¿Te consideras una buena persona? En general, sí. ¿Ah, sí? Sí, sé que no soy como una persona perfecta, porque obviamente nadie es perfecto, pero me considero una buena persona. Está bien. Si miramos los 10 mandamientos, la ley de Dios, para ver si eso es verdad, voy a hacerte unas preguntas y veremos los mandamientos para comprobar si es cierto. Ok. El primero es, ¿alguna vez has mentido? Sí, probable, probablemente sí. No es como... Sí, no, lo he hecho, sí. ¿En qué te convierte? ¿Cuando alguien miente? No, en una buena persona. ¿Cómo se llama a una persona que dice mentiras? ¿Cómo le dices? ¿Mentirosas? Entonces, ¿qué serías? ¿Una mentirosa? Amanda, ¿alguna vez has robado algo? Cuando era chica, sí. Sí, y cuando alguien roba, ¿cómo le llamas a eso? Un asaltante. ¿Otra palabra para asaltante? ¿Mentiroso? Cuando robas. Ladrona, ladrona. ¿Ya lo tienes? Está buena. Está bien, ladrona. Amanda, ¿ya has confesado ser una mentirosa y una ladrona? Y la Biblia dice, no cometerás adulterio. Y Jesús dijo, si miras a alguien y lo codicias, entonces has cometido adulterio en tu corazón. ¿Alguna vez has mirado a alguien deseándolo? Probablemente sí. No, no es algo cotidiano, pero es probable. ¿Has mirado a un hombre y has dicho, tú sabes, de mirar bien? Sí. Sí. Bueno, Amanda, por tu cocción, eres una mentirosa, ladrona, adúltera de corazón. Guau. ¿Aún te consideras una buena persona? Bien. Cuando estés delante de Dios en el día del juicio, ¿vas a ser inocente o culpable? Hasta ahorita, culpable. ¿Irías al cielo o al infierno? Probablemente infierno. ¿Eso te preocupa, Amanda? Sí. Veo tu corazón, Amanda. ¿Y sabes lo que Dios hizo por ti para que no fueras al infierno? Él hizo algo especial para ti, Amanda. ¿Sabes qué es? Él envió a su hijo, su único hijo, para morir en la cruz y tomar tu castigo en tu lugar. Y si tú te arrepientes de tus pecados, de las cosas que has hecho contra el Señor, y pones tu confianza en Jesucristo, limpiará tus pecados y vivirá dentro de tu corazón. Y cuando mueras, irás al cielo. ¿Quieres hacer eso hoy, Amanda? ¿Quieres orar frente a la cámara o quieres que la apaguemos o quieres orar justo ahora? Sí. Puedo ver que sientes lo de tus pecados. Y si esto es realmente lo que quieres hacer, si quieres que Jesús cambie tu vida y te salve de tus pecados, Él lo hará ahora mismo. Dios está aquí, es real, está vivo y quiere transformarte. Quiere venir a darte una nueva vida, hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Quieres orar? Sí. Adelante, ora desde tu corazón. Jesús, quiero darte las gracias por esta oportunidad hoy de conocer a estas personas. Yo nunca había tenido tan abiertos mis ojos. Entonces, siempre pensé que no era una persona muy mala, pero el día de hoy me llegó como una cachetada hoy. Ah, solo quisiera que me limpiara, Señor, de todos mis pecados. Por favor, solo dame las fuerzas para vivir por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.